El canto de esta ave, al entrar el sol entre los bosques del santuario La Pradera, da la bienvenida a un sol radiante mientras hace sus ejercicios matutinos. Y así nos da la espalda para continuar en su mundo, que lo mismo es al norte que al sur. El chanel de calotrigos y su planel global está hoy con las aves. Son un mundo diferente a la visión que tienen los cuadrúpedos, porque se puede vivir y observar desde las alturas, como lo hace este en su canto.